¡Hola cocineros y cocineras de Recetas de Mamá TV! ¿Quisieras aprender a preparar una deliciosa lasaña pero no tienes horno? Pues quédate conmigo porque este video es para ti. ¡Bienvenidos! Para nuestra deliciosa lasaña empezaremos colocando dos tazas de agua en una sartén. Aquí tengo 200 gramos de pasta para lasaña. Cuando el agua empiece a hervir agregaré tres láminas de pasta y las cocinaré durante cinco minutos. Y así cocinaremos los 200 gramos. Las moveré constantemente, así evitaremos que se nos pegue la pasta. Pasados los cinco minutos retiraré la pasta. Por otro lado tomaré una cebolla cabezona y la picaré en cuadritos. Ahora tomaremos una zanahoria y le quitaremos la corteza. La picaremos inicialmente en bastones para luego cortar en jardinera o cuadritos. En una sartén agregaré un poco de aceite. Agregaré la cebolla que habíamos picado. La zanahoria. Y saltearé muy bien estos ingredientes hasta que empiecen a cambiar de color. En este punto agregaremos 200 gramos de champiñones. Los integraré por un minuto. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para Yasmina Zamora que nos escribe desde Nicaragua. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. Ahora agregaremos tres dientes de ajo triturados. Una pizca de comino. Una pizca de pimienta negra. Una pizca de romero. Y una pizca de sal. Integraré los ingredientes. Ahora le agregaremos 500 gramos de carne molida. Y la integraré muy bien con los ingredientes salteados. Le agregaré también media taza de pasta de tomate. Y seguiré mezclando todo muy bien. Toda la preparación la cocinaremos a fuego medio. Ahora le agregaremos un poco más de media taza de salsa de soya. Seguiré integrando los ingredientes y cocinaré a fuego bajo por un minuto y medio. Por otro lado rallaremos 300 gramos de queso mozzarella. En una olla o sartén agregaremos un poco de pasta de tomate en el fondo. Y la esparciremos muy bien. Colocaremos una capa de pasta. Hasta cubrir bien el fondo. Y le agregaremos una capa de la carne molida que preparamos. Luego agregaremos un poco de queso mozzarella rallado. Nuevamente colocaremos otra capa de pasta. Una capa de carne molida. Queso mozzarella rallado. Y nuevamente una capa de pasta. Repetiremos el proceso hasta que se terminen los ingredientes. Para finalizar agregaremos queso rallado. La llevaré a la estufa. La taparé. Y la cocinaremos a fuego bajo hasta que el queso gratine. Y listo. Nuestra deliciosa lasaña ya está. Sacaremos una porción. Y mira que delicia. Esta receta es realmente deliciosa y fácil de preparar. Hazlo tú mismo y compruébalo en casa. No olvides volver aquí y contarme cómo te fue. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte.